Hello, hello my friends. En esta ocasión, Serato nos tiene algunas noticias. La primera de ellas es que en estos días están celebrando, como en muchas partes del mundo, el Black Free Day. Entonces nos ofrecen algunos descuentos. Aquí está para Serato Studio, para Serato Sample, un 50%. No sé si de pronto en Serato DJ Pro. Vamos a analizar. Serato Expansión Pack. En los packs no hay promociones, pero en el Sampler y en el Serato Studio, si encontramos promoción. Entonces es para que ustedes si desean hacer la inversión a este software, si ya lo conocen, pues puedan adquirirlo con un 50% de descuento. También otra de las noticias es que salió la nueva actualización de Serato DJ Pro 4 2.4.2. Serato DJ Pro 2.4.2. Listo. Pesa alrededor de 636.16 megas. Y sus principales características es como ya saben en videos anteriores, hemos hablado sobre la nueva controladora que ha sacado Pioneer, la DJ FLX6. Pues como viene con Serato y viene con Rekordbox, entonces ya agregaron el soporte para que solamente sea de conectar y funcionar. Pero además trae otras funcionalidades y las vamos a ver aquí en esta corta nota. 17 de noviembre salió esta actualización. Hoy es 18, entonces creo que está al día la noticia. Se añadió soporte para la Pioneer DJ FLX6. Y también se añadió las listas de reproducción destacadas de Beat Pourling y Beat Soul Link. Entonces las listas destacadas que tengamos en estas tiendas o en estos servicios de música en línea, pues ya también las va a poder reconocer Serato DJ Pro. Entonces las personas que tengan estos servicios va a ser una muy importante noticia y pues es casi que obligatorio entonces actualizar para ellos a esta nueva versión. La otra pues el soporte que se le da esta controladora. Del resto también se han corregido un posible error de bloqueo de inicio para las personas que hayan tenido este problema. Entonces pues ya está solucionado. Entonces deben descargar esta nueva actualización para poder tener el soporte, para tener las listas y para solucionar el posible bloqueo en el inicio de Serato DJ Pro. Listo. Esas eran las noticias que nos ha dado Serato DJ Pro en el día de ayer. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye Bye.